Cantante se queja de lo que cobra por concierto. Marjorie de Sousa rompeó en llanto. Italia es buscada por Televisa. Iniciamos. La música de los 90 tomará el zócalo capitalino de la Ciudad de México y será este próximo viernes 28 de abril cuando todos los noventeros se podrán reunir para ver a sentidos opuestos cada Moenia, Magneto y Mercurio. En esta gira titulada Únete a la Fiesta. La vida de las celebridades no es de color de rosa como cualquier otra persona común. Tiene conflictos, preocupaciones y momentos complicados. Y si no lo creen, resulta que el fin de semana pasado se transmitió el programa y historias engarzadas de Mónica Garza. En esta ocasión dedicada a el actor y cantante Eric Rubín. Y donde también estaba por supuesto involucrada Andrea Legarreta. Al momento de que Mónica Garza le pregunta sobre si han estado a punto del divorcio, Eric Rubín dice que para nada y en cambio Andrea Legarreta dice que sí. Ahora sí que no se pusieron de acuerdo antes de las historias engarzadas. Julián Álvarez dice estar en contra de que los boletos para sus presentaciones tengan un alto costo y pide a su público que bajo ninguna circunstancia acepten pagar los excesivos costos de la reventa. Y es que según lo que dicen rondan entre los 300 dólares. Imagínense nada más que había un boleto de 25 dólares y que está en la reventa en 300. Esto a través de que son boletos muy solicitados sobre todo en los palenques de Texcoco y Puebla donde se ha presentado Julián Álvarez recientemente. Para nadie es un secreto que Marjorie de Sousa atraviesa por un momento muy complicado tras la sorpresiva separación del padre de su hijo Julián Gil. Afortunadamente la inolvidable villana ha sido según dicen apachada por sus fanáticos y familia y así lo dejó ver a través de las redes sociales en Instagram donde hasta rompió en llanto debido a este apoyo. Pasando a otra cosa se comenta que para La Voz México en su nueva temporada están buscando a la cantante Thalía para participar en una de estas ediciones. Según lo que comentan el productor Miguel Ángel Fox ha viajado hasta Nueva York para convencer a la esposa de Tommy Motola. Realmente ponemos en duda que ella vaya a aceptar. Ha recibido un sinfín de propuestas en los últimos años de La Voz México, de telenovelas y de muchas otras cosas. Pero que Miguel Ángel Fox, el productor, está insistiendo, está insistiendo. Y esto sin duda podría ser un gran plus si es que se logra para la nueva edición del reality show de Televisa. ¿Tú qué opinas? ¿Aceptará Thalía? Gracias como siempre por ver estos videos, les mando un muy fuerte abrazo, pasen excelente martes a todas las personas que están pasando por un momento complicado, por alguna situación. Les mando un muy fuerte abrazo desde aquí. Fuerte abrazo a todos los países donde nos ven y por supuesto a mi país México. ¿Qué les parece además si me siguen en mis otras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram? Estoy como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Es así como me encuentran, pero bueno, ahora vamos a leer los comentarios que nos pusieron en el video anterior. Trastamos de leer la mayor cantidad de mensajes. No podemos todos porque son demasiados, pero vamos a leer estos mensajes y como siempre, nos vemos mañana. Vamos a leer algunos comentarios, sobre todo lo de José Ron, que fue el video anterior de que se peleó en la calle. Dice Soledad Sánchez, ¿me pueden decir quién es Yuridia? Esto sobre la información. Dice Rose, ay mi José Ron, no aplaudo que sea peleonero, pero me encanta que no se sabe dejar. Enver Guzmán, Gustavo Rojo, que en paz descanse, un gran actor. James dice, bueno, don Gustavo Rojo descanse en paz. Muarva dice, ¿qué cosa? Saludos. Mora Cepeda, descanse en paz Gustavo Rojo, Dios lo bendiga. Tabo Gómez, él no da el perfil del personaje, no corresponde ni a edad ni en físico. Esto refiriéndose a que David Cepeda podría protagonizar la historia de Ecus, pero en cine. Tabo Gómez dice, ya lo hizo en la película Desnudos y en sus videos personales. Bueno, ahí están algunos de los comentarios que ustedes enviaron en el video anterior. Y ahora, ¿qué opinan sobre que Televisa quiere otra vez convencer a Thalía para que forme parte de La Voz México? ¿Ustedes qué opinan? Gracias. 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 Gracias.